LD Legendary, Fuego, Johnny The Voice, ANX Ya llevamos un tiempo, pasando por esta situación Siempre andamos de malas, y ya me estoy cansando Yo con tanto drama, no me quiero estresar más Y cuando me pierdas, para arrepentirte te desearás Dime más, ¿qué será de ti? Cuando no encuentres otro Que tu amor yo te haga sentir Cuando estamos en la cama Dime más, ¿qué será de ti? Cuando pierda mi amor por ti Ya no pueda sentir Más dolor por usted ¿Cómo te sentirás ahora que estás? En brazos de otro hombre Y el que pensará en la cama Cuando tú le grites mi nombre Entre tú y yo Hay una conexión Lo nuestro es algo eterno Lo que tenemos tú y yo No tiene comparación Mami, esto no es un juego Tengo que humillar Cuando te levantes pensarás en mí Basta desear que no esté ahí Pero ya es muy tarde desaparecí Y ahora dime, negra, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando no encuentres otro Que tu amor yo te haga sentir Cuando estamos en la cama Dime más, ¿qué será de ti? Cuando pierda mi amor por ti Ya no pueda sentir Más dolor por usted Sé que te hace mucha falta estar conmigo Si te trata mal Ese es tu castigo Ese amor tuyo no me conviene Yo no entiendo qué es lo que tú quieres A mí no me vengas a culpar ¿Por qué te portaste mal? No, ya Yo no soy tuyo, ya Te ahogas en la soledad En la soledad Cuando te levantes pensarás en mí Basta desear que no esté ahí Pero ya es muy tarde desaparecí Ahora dime, negra, ¿qué será de ti? Dime más, ¿qué será de ti? Cuando no encuentres otro Que como yo te haga sentir Cuando estemos en la cama Dime más, ¿qué será de ti? Cuando pierda mi amor por ti Ya no pueda sentir ¿Qué será de ti?